Bienvenidos a todos, yo soy LuisWayne97 y el día de hoy les traigo una review del juego Strike, el juego del gato. Tal vez he tardado un poco en subir esta review, pero como saben yo para poder subir una review de algún videojuego intento pasármelo siempre al 100%, también sacando los logros, para poder dar una opinión basada en el juego completo, no solamente en mi primer vistazo a este. Como puntos positivos de este videojuego, creo que para ser un juego indie y un juego que han diseñado por primera vez ha estado muy completo. He encontrado totalmente 0 bugs, en ningún momento se me ha buggeado ninguna misión o algún movimiento del gato, la verdad un juego bastante consistente, aunque en algunos momentos si que me han dado algunos bajones de FPS, pero solo los he podido notar entre 2 o 3 lugares en todo el juego. También, la gran variedad de escenarios que tenemos en el juego es bastante interesante, ya que al ser un juego muy corto, yo no esperaba tener tantos lugares que explorar, aunque si deberían de haber puesto un poco más de interacciones en cada uno de estos, ya que en los primeros mapas solamente nos tenemos que enfocar en pasarlos. Así que me hubiera gustado a mi en lo personal que hubieran desarrollado un poco más, más opciones para explorar y para interactuar justamente siendo un gato, ya que solamente podemos saltar en los lugares que nos dejan y solo podemos interactuar con las cosas que ellos nos ponen. Me hubiera gustado mucho más variedad de opciones. Uno de los grandes puntos para este juego son las cinemáticas. Creo que las cinemáticas las pusieron en momentos muy buenos para poder cargar varias zonas del juego, entonces literalmente en ningún momento vamos a tener una pantalla de carga. Las veces que vayamos a cambiar de alguna zona solamente veremos una cinemática y en lo que va pasando la cinemática el juego solo va cargando la siguiente zona, así que vamos a tener un juego totalmente lineal. No vamos a tener que esperar a nada. Las interacciones de la historia. Yo pensaba cuando compré el juego y cuando vi que iba a salir que solamente sería el juego de un gato recorriendo algunos lugares extraños e interactuando con unas cosas, pero tengo que decir que me ha sorprendido la profundidad de la historia, así como todos los coleccionables que podemos obtener. Teniendo varios pines, teniendo hasta 27 recuerdos y teniendo una historia muy profunda que al revelar por completo te deja bastante sorprendido y con ganas de que este hubiera continuado. Las misiones secundarias también me gustaron mucho. Se ven un poco simples, pero tienen ahí un poco de magia que envuelve todas estas misiones secundarias con la historia principal. Y creo que uno de los grandes carentes de este juego fue la personalización de tu gato. Me hubiera encantado haber podido personalizar a este gato colocándole otro color, colocándole algunos trajes para hacer que nuestro gato que tenemos en casa sea el protagonista de esta historia. Pero en general creo que es un juego que le doy una calificación bastante alta. Me gustó mucho y creo que nos ha sorprendido a todos. Yo lo recomiendo completamente y si es que vas a pasarte el juego por completo te recomiendo que lo hagas junto con todos sus logros. Este ha sido LuisWayne97, espero que pruebes el juego y nos vemos. ¡Gracias!